Rubí llegó con muchas ganas, con ganas de hacer el trabajo bien y creo que se está haciendo bien. El equipo nunca lo perdió y siempre tuvimos ganas de ganar, pero al final el fútbol varía mucho, hay muchas circunstancias durante los partidos y que tú eso no puedes predecir nunca.